Hola a todos, en este video les vamos a enseñar a cómo mostrar publicaciones ocultas o tus publicaciones que tengas como privado dentro de Facebook Para ello, lo primero que vamos a hacer es entrar en la aplicación de Facebook y luego, aquí suponiendo que ya hayas iniciado sesión vas a presionar en las tres rayas que se encuentran a la derecha para que llegues a este menú luego, vas a presionar en tu icono de perfil o en tu nombre vamos a llegar a nuestro perfil luego deslizamos hacia abajo hasta encontrar una publicación la cual tenga un candado como este que se muestra aquí si tus publicaciones tienen este candado, significa que son privadas o las tienes en un modo oculto así que ninguna otra persona puede verlas sin embargo, si tú quieres hacer que tu publicación sea vista por muchas personas o más bien vista por tus amigos lo que tienes que hacer es presionar en los tres puntos de la esquina luego presionar donde dice editar privacidad ahora que estás en este menú, tienes que desactivar esta opción que dice solo yo presionando la opción de público presionando la opción de público ahora vamos a suponer que queremos que cualquier persona dentro de Facebook pueda ver nuestra publicación presionamos en público y simplemente nos salimos como lo puedes ver, ahora ya no aparece el pequeño icono de candado si queremos volver a hacer que esta publicación sea privada tenemos que hacer lo mismo tres puntos, editar privacidad y luego presionar el botón que dice solo yo y listo y bien, estos fueron todos los pasos que necesitas para mostrar o hacer privadas tus publicaciones dentro de Facebook espero que te haya gustado este video si quieres más tutoriales de este tipo no dudes en suscribirte y si tienes alguna duda no dudes en dejarla abajo en los comentarios